hola a todos bienvenidos otra vez aquí en mi canal aquí Pamela con un nuevo vídeo en el día de hoy como lo prometido es toda la segunda parte de las carteras launch flight que compré en postmark pero antes que nada a mostrar mi outfit de hoy y mis orejitas mis orejitas de hoy son mini mouse son las primeras orejas que compré en los paquets de disney estas fueron compradas en el 2013 y miren como que así como nuevas están en exotentes condiciones y en el outfit estoy inspirada en dos de las carteras que son de harry potter como pueden ver la camisa fue comprada en box launch como pueden ver el disney es el mayone harry potter y ron y este dibujo animado le llaman chibi sumamente cute y la compré en especial en box launch hace estos años y entonces en los accesorios como pueden ver esto también lo compré en box launch como pueden ver aquí es el rayito y esto dice the chosen one el precio original de estas dos cadenas que trae una tercera pero la utilicé con otro charm era de 19 dólares y la compré en 3 dólares excelente ofertita y el collarcito es de alex y annie es una compañía de diseño cosas de disney o de harry potter sumamente cute esto es inspirado en el collar el reloj del tiempo que utiliza germany en la tercera película de harry potter y el cristal y el cristalito tengo entendido que su aros que sumamente y yo me copié de mi cuñadita tu cuerpo chula que me enamoré de este collar es sumamente que me encanta y lo compré en mercari no en la tienda oficial lo compré en mercari en 30 dólares y su precio original creo que era 59 dólares traiendo oferta las pantallas que dice 9 3 cuartos estas son de witch para ahora vamos a comenzar con la primera cartera del día de hoy la primera cartera en el día de hoy es de frozen como pueden ver es inspirada en el traje de anna de la primera película de frozen voy a hacer un close up ahora para mostrarles mejor los detalles de la cartera pues aquí en el close up como pueden ver las flores es tejido en la cartera es excelente calidad el material le llaman leather fauce leather perdonen si no se pronuncia muy bien esta es la parte trasera que tiene la plaquita que tienen todas las carteras del onzula y tienen una plaquita como pueden ver aquí trae un llaverito con los colores de los trajes de anna y aquí dice uno dice frozen una plaquita y el otro es una silueta del rostro de elsa del lado ven que cosa linda me encanta esta se la compre nueva a la persona el interior sigue el patrón de color azul afuera entonces el interior es una tela diferente como pueden ver son unas flores todo inspirado en el diseño de la película entonces como pueden ver tienen a ana y a elsa silueta de ellas allí sumamente cute y en este lado se puede observar a Uda aquí en esta parte de aquí pueden ver a Uda en esta parte de acá Elsa y Ana voy a enfocar ahí un poquito mejor sumamente cute esta cartera me encanta ok ya mostrando pues la historia de esta cartera pues la muchacha la estaba vendiendo en 40 dólares y le ofrecí 30 y aceptó la oferta pues esta cartera lleva tanto tiempo buscándola porque quería buscar la quería utilizar para la premiere de la película Frozen 2 pero nunca la encontré o sea la encontré pero no al precio que yo quería estaban vendiéndola demasiado de cara y en Pochard ni en Mercari la estaban vendiendo y me arrepentí tanto de que anteriormente de haber conseguido esta un año atrás la estaban vendiendo pero nunca la compré porque en 40 dólares no la quería comprar en 40 dólares tonta de mí pero la conseguí en 30 la conseguí en 30 después de la premiere de la película me dio tanta tristeza pero a la misma vez mucha alegría porque la estaba buscando y la encontré película de Frozen me encanta es bella la siguiente cartera es inspirada de la película Pixar oh miren que cosa linda inspirada en el libro de scrapbook que tiene a Ellie aquí voy a mostrar un close up de esta cartera para que puedan ver los detalles de ella aquí con el close up de My Adventure oh de la película Pixar de Oh como pueden ver miren que cosita linda me encanta esta cartera sumamente cute y aquí pueden ver que es como resaltadas las letras no sé si se puede observar bien pero se puede sentir sumamente asombroso en material el coloncito como el libro es incrustado que no se sale en la parte trasera como pueden ver continúa pero sigue intacto eso no se sale y pueden ver aquí el nombre de la marca sumamente bien hecho este material las cadenas la correa es excelente y pesa es una cadenita que pesa como pueden ver está aquí incrustada la cadena miren vamos a ver con el interior aquí pueden observar que dice la inicial de car en alien miren que cosa más cute me encanta y aquí un bolsillo pequeño que puede caber en un celular pero sea muy grande no lo pueden ver porque es demasiado pequeño lo pueden observar aquí es una imagen de paradise fall miren que cosa más cute se ve bien vintage y aquí pueden ver el interior que es el logo de my wilderness explorer creo que se pronuncia disculpen mi inglés bueno aquí está miren que cosita pues la historia de esta cartera la había visto en box lunch todas estas carteras las vendía en box lunch y todas me arrepiento no haberla comprado en la tienda de box lunch lo cual no he vuelto a hacer después de haber conseguido estas carteras en box lunch anyways la historia de esta la vi en persona y la vi muy pequeña y como que mmm se me quitó el amor pero luego de varios meses después que se vendió en la tienda no había forma de conseguirla ni en la tienda personalmente pues la vi en post lunch la vi en post lunch la vi en post lunch y la persona la estaba vendiendo en 50 dólares le ofrecí 40 y aceptó la oferta que tal super cute la siguiente cartera es una wallet pero slash crossbody y es inspirada en Pixar la pelicula de Oh! también como pueden ver voy a mostrar un close up ahora de ella aquí con el close up de la wallet como pueden ver tiene a Carl Doug y Kevin en un lado de la wallet en el otro lado tienen a Russell con la bomba miren que cosa más cute me encantan los colores son dos tonos esta wallet y pueden verlo de Strap mostrando que se puede usar como una crossbody pero yo la compre para hacer la wallet y aquí pueden ver el interior en amarillo y pues tiene los colores como si fueran las bombas es sumamente grande y para poner todo tarjetas pueden ver el logo de Launchfly y aquí el zipper de poner monedas continúa el patrón de esta parte de la bomba miren que cosa más linda como pueden ver aquí esta cartera me llegó un poco en damage era nueva de paquete la persona me la mandó nueva de paquete pero no me percate que pues estaba aquí un poco separado después le tuve que escoger unos puntitos pero casi ni se notan y miren que cosa linda de paquete entera pues esta la historia de esta wallet la había visto varias veces gente vendiéndola en Poshmark y nunca la había me ha llamado la atención hasta que luego obtener las otras carteras que ya he comprado de la película de Up y yo quiero una wallet y estoy buscando que wallet inspirada en Up está vendiendo launch fly en la tienda de box launch o en Hot Tupi y esta la había vendido box launch hace mucho tiempo hace como 2 o 3 años creo y yo la quiero y la estaban vendiendo bien cara en el website hasta que alguien la publicó en 40 dólares yo le ofrecí 30 pero la persona no aceptó y después le ofrecí 32 y aceptó la oferta 32 dólares por la wallet prácticamente pagué el precio original una vez que era 40 pero no importa me encanta la wallet es super cute y me combina con todo lo de Up esta siguiente cartera es de Hermione miren que cosa linda ahora vamos a mostrar el close up aquí con la de Hermione vamos a tener un close up que ven que es el león que es la mascota oficial de la casa de Gryffindor y pueden ver la H y el nombre de Hermione y el apellido Greenlight una cosa sumamente chica aquí el handle es la varita de Hermione en metal que tengo que tener mucho cuidado que no se me caiga que no se vaya a romper porque hay unas personas que han vendido carteras que han tenido el diseño de la varita así en metal y se le ha caído y se le ha roto así es mucho cuidado y en la parte trasera tiene la plaquita que dice Alicotter y Launchpad todo lo que tiene el mismo color del material este cuerito que es sumamente bueno el interior continua menos aquí que es una tela que dice expecto patrono action que tiene todos los tipos de spells de la película y la inicial de Harry Potter como pueden ver aquí nada más tiene un bocillo del interior pero es bien cómoda espaciosa caben iguales que es bastante grande y el celular y otras otras cosas pueden ver que pueden usar la de crossbody se puede extraer se puede sacar lo de straps como ven aquí es super cheap que puede utilizarla para cualquier lado de esta cartera es sumamente cheap que nadie ni se da cuenta que es de Harry Potter a menos que te pregunten puramente si ven que ya he tenido algunos cumplidos cuando he salido con ella antes de la pandemia he tenido cumplidos que está sumamente cute esta cartera pues la historia de esta cartera quedaba una en BoxLunch pero no la compre porque por lo general su website cuando dicen que queda una en verdad no queda nada en el warehouse ya me ha pasado anteriormente que se queda una sola cosa lo compro y resulta que no no quedaba y después me devuelven el dinero anyway pues la estaba buscando en Poshmark o en Mercury nada que ver no la encontré hasta que alguien la publicó en $50 traté de darle oferta a la chica la chica no quería bajar el precio y yo pues de verdad la quería porque es súper chic es súper linda quería una cartera de Harry Potter y esta me encantó desde la primera vez primera vez que la vi en el website de BoxLunch y la compré a $50 pero su precio original era $70 que no está mal y me encanta súper chic como ya mostré en el close up y pues sí pues esta cartera ya la mostré en mi primer video pero quiero mostrarla mejor porque ya como es una de las que compré en Poshmark aquí está la de Luna Love Good ahora voy a mostrar un close up de la cartera aquí hay un close up de Luna Love Good aquí como pueden ver color rosita sumamente cute como pueden ver son unos diamantitos los pejuelos que usa Luna los detalles en durado en la parte de al lado pueden ver la carterita de monedas que es la revista la parte trasera la parte trasera contiene color rosa en el interior como pueden ver tienen el patrón que tiene la cartera diseño bien luna sumamente aquí en la parte trasera totalmente bonita en la parte de abajo pueden ver que tiene estos botoncitos dorados para que no se dañe la parte de abajo de la cartera en el interior en el interior en el interior tengo la correa que puede usarse como cross body y pueden ver que el patrón del monedero continúa aquí en Luna y en Luz y en Luz como pueden ver estos colores están sumamente pequeños me encanta esta tela este patrón está sumamente lindo que cosa de esta cartera pues la historia de esta cartera ya había mencionado en mi primer video la chica la estaba vendiendo a 40 dólares si no me equivoco perdonen si no me acuerdo los precios son demasiadas carteras pero le ofrecí 30 dólares y acepto la oferta acepto la oferta la chica de 40 a 30 no está mal miren que cosa y esta la están vendiendo bien caro junto con la wallet que me mostré en el primer video el par fácil 200 dólares o sea más de 100 dólares las están vendiendo esta wallet y gastar en ella 30 es un éxito la última cartera que voy a mostrar en el video de hoy es esta mochila slash crossbody de mickey mouse ahora voy a mostrar un close up de ella aquí por último la mochila slash cartera de mickey mouse como pueden ver el patrón aquí son imágenes del rostro de mickey mouse las orejitas de mickey sumamente cute el material de las orejas es pintado diferente al resto de la cartera como ven la parte de al lado tiene aquí para poder usarla ponerle la correa como cartera las orejitas de mickey aquí en la parte trasera pueden usar la correa tenemos aquí que dice mouse mickey obviamente se supone que ella mickey mouse vamos a ver aquí sumamente cute me encanta quedé enamorada de la cartera no pensé que le iba a comprar para mostrar esta cartera la compré en damage y la cosilla el cipel no estaba puesto esta parte de aquí estaba separado de esta parte de aquí esto de aquí separado de aquí y aquí le coge unos puntos como pueden observar la tuve coser ahí me quedó bastante bien como pueden ver el interior tiene aquí el logo del launch fly como pueden ver el cipel del interior dice mickey mouse y tiene las orejas de mickey en este lado de acá tiene otro bolsillo es sumamente espacioso para hacer una mini backpack extra mini porque la que llaman mini es un poco más grande que esta que la mostré en mi segundo video lo que sería la cartera que mostré de star wars esta es la que le llaman mini backpack pero esta yo creo que más pequeña que aquí esta es la última cartera que voy a mostrar pues es la historia de esta cartera es originalmente yo la compré por lo de strap yo quería lo de strap simplemente lo de strap yo estaba buscando los strap que sean de disney de mickey y en box launch o en hot topic lo estaban vendiendo en 30 dólares los straps nada nada y yo quería los straps porque compré otra mochila inspirada de mickey mouse que luego estaré mostrando pero se la compré por mercury por lo tanto mostraré en otro videito y yo quería los straps para esa mochila y entonces estaba buscando pues esta cartera ya no la estaba vendiendo en hot topic ya no estaba en hot topic la tiraba en clearance se fue y en postman y en mecary la estaban vendiendo la están vendiendo actualmente si te gusta la están vendiendo en mecary o en postman cara la están vendiendo la cara y al precio que yo conseguí esta la muchacha la estaba vendiendo en 40 dólares pero la estaba vendiendo a ese precio porque vino con el damage como llamamos trenes close up y yo no voy a gastar 40 dólares en ella y le ofrecí 25 me arrepiento me arrepiento me arrepiento debía ofrecerle 20 probablemente hubiese aceptado la oferta pero le ofrecí 35 le ofrecí 25 aceptó la oferta la chica y luego que me llegó la cartera me enamoré de ella está sumamente cute la mochila o sea no solamente yo la puedo usar mi hijo cuando esté más grande la podrá usar también porque se ve masculina también no se ve afeminado se puede usar cualquier persona la puede usar es excelente sumamente cute esta cartera slash mochila que estas chicas que quieran ir a los parques excelente usarla en los parques es tremendo que están vendiendo también en amazon a su precio original está en 69 dólares creo que o 60 dólares sé que es en 60 y está muy caro y la están vendiendo junto con su wallet en Mercari en Poshman cara que está un poco difícil de conseguir pero si le ofrece una oferta a la persona puede que lo acepte ok estas han sido todas las carteras por el día de hoy mi segunda parte como ya me prometí de las carteras que compré en Poshman estas son mi colección de launch fly de Poshman excepto una que es la de Bio Brawl de Luna Lock es la única excepción he tenido otras carteras en launch fly que compré en Poshman anteriormente pero ya las he vendido voy a salir de ellas porque después le perdí el amor sé que no las iba a usar o algo y pues alguien les va a dar mejor amor que yo como ya mencioné en mi primer vídeo las vendí con un huevo en el corazón pero están en mis mejores manos espero verdad que las estén cuidando bueno entonces hasta aquí el vídeo de hoy quiero darles gracias otra vez a mi hermano Víctor por editarme mis videitos hacerlos bien chéverín chéverón están súper nice gracias a esas amigas o personas que me han visto que me están apoyando y viendo estos vídeos para entretenerse y ver mi colección de launch fly o carteras inspiradas en Disney mal del Pokémon Star Wars etc 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 ya vendré con otros tipos de vídeos como mencioné en mi vídeo pasado a ver cómo hago para mostrar mi colección de Funkos que tengo una colección un poquito grande de Funkos ya las estaré mostrando ya veré cómo lo muestro uno de los contenidos que tengo en lista de hacer como otros contenidos que me han sugerido o me han pedido que haga en mis siguientes vídeos pero nada aquí ya está el vídeo de hoy de mis carteras espero que les gusten cualquier duda o pregunta que tengan de cómo utilizar este website de Postware me pueden escribir abajo cualquier duda o pregunta estoy trabajando en mi Instagram especialmente para estas carteras de estos blogs que estoy haciendo en YouTube estoy trabajando en ellos a ver cómo lo hago de cómo hacer el material que salga súper bien en el Instagram las imágenes y todas estoy trabajando en ellos así que esperenlo pronto en el Instagram ya estaré añadiendo algunos de ustedes por Instagram muy pronto espero que les guste este vídeo le den like suscríbanse denleón a la campanita de notificaciones y hasta la próxima gracias a todos chao